muy buenas a todos y a todas bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer que tal ya estamos aquí inaugurando la segunda temporada de este santo podcast que ganas tenía de hablar aquí con vosotros de verdad no os imagináis las ganas que tenía de grabar de nuevo un episodio del podcast pero en esta ocasión ya está grabado el episodio vaya que ha pasado aquí qué fantasía es esta hoy tenemos para inaugurar esta segunda temporada una entrevista con álvaro benito zabala aquí os voy a hacer un poquito lo que es la introducción la presentación y a continuación tendremos la entrevista que la grabamos si no me equivoco el 27 de julio más o menos en veranito hace algún tiempecito y quiero pues simplemente introducir lo que viene a ser esta segunda temporada de verdad estoy muy contento por 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 tener aquí otra vez la oportunidad que me estéis escuchando todos y todas de verdad que en el siguiente episodio ya cuando grabe yo yo solo os contaré un poquito cómo fue la primera temporada si un resumen breve no quiero ser muy pesado pero de verdad muchas gracias a todos por el apoyo que le diste que fue brutal y nada simplemente os voy a introducir como decía la entrevista con álvaro benito zabala él es tecnólogo alimentario es un compañero también divulgador que conozco desde hace muchos años de este mundillo de la divulgación sobre todo de twitter y ya es oficial oficialmente tecnólogo alimentario trabaja en una empresa de importación de alimentos latinos y en esta entrevista bueno pasa nos va a hablar un poquito de su labor de su papel de cómo ver en la divulgación la vida la todo en general lo que viene a ser su persona relacionada con los alimentos y con la divulgación así que sin más dilación me callo un ratillo y os dejo con esta entrevista tan maja que nos quedó con álvaro benito zabala bienvenidos a la segunda temporada de lo del comer dentro vídeo bueno dentro podcast que todo es un podcast pero también está en vídeo en youtube para que lo sepáis bueno señor álvaro pues ya lo estamos grabando esto ya va para adentro yo cómo estás bienvenido aquí a lo del comer inaugurando esta segunda temporada qué tal todo qué tal te va la vida todo muy bien orgulloso de estar aquí compartiendo un ratito charlando contigo qué bonito tío qué bonito bueno para la gente aunque ya haber hecho una introducción previa pero me sabe raro aquí empezar a darle caña sin haber dicho nada podemos estar aquí hablando con álvaro que ya es oficialmente tecnólogo alimentario verdad después de varios años ahí en twitter en el mundillo de la divulgación que ahora hablaremos ahora hablaremos de eso eres ya tecnólogo alimentario tío terminaste a terminar hace poquito hace unos meses cuéntanos ahí un poquito cómo ha sido esa travesía tecnóloga y por si quieres hacer una pequeña introducción de tu persona para quien no te conozca que te tenga y fichado bueno introducción personal me la salto un poquito y si quieren que me vayan conociendo a medida que vamos hablando y en cuanto a lo de la carrera pues cuatro añitos y medio tarde yo yo dejé lo que viene siendo el tfg apartado para sacar todas las asignaturas adelante y si como tú bien has dicho hace relativamente poco fue en febrero presenté el tfg en febrero y aprobé una nota decente y nada eso dio fin a cuatro años y medio de carrera que bueno pues como en todas las carreras muchos altibajos yo creo que una experiencia muy grata en general una carrera en la cual yo me metí de rebote porque yo bueno ya yéndome mucho más al pasado hice el bachillerato de ciencias el biosanitario que se llama aquí en madrid y nada yo me presenté a la selectividad pues prácticamente sin pena ni gloria sin saber muy bien qué hacer y bueno pues yo valoraba prácticamente todas las carreras del panorama de las ciencias de la salud a mí siempre me ha llamado mucho la atención pues todo lo que viene siendo lo relacionado con el deporte la nutrición la fisioterapia e incluso te planteabas farmacia no te planteabas así carreras parecidas y yo incluso llegué a entrar en medicina en una universidad privada que madre pero eso no surgió no llegó a buen puerto por decirlo así yo llegué a hacer un par de exámenes algo así pero yo ya veía que el panorama y pues no era lo mío no seis años de carrera para una vocación tremenda como es la de médico y pues bueno después de un año de inspiración de parón donde conocí las redes sociales como espectador y no como divulgador fue ahí donde ya me inspiré pregunté indade vi esta carrera y dije oye pues pues para adelante tenía una compañera que ya estaba dentro pregunté pedí asesoría de consejo y me metí de rebote sin expectativas y tampoco sin mucha motivación realmente pero luego dentro pues he ido viendo lo que es el mundillo conociendo estudiando mucho también y nada para mí han sido cuatro años y medio de una experiencia genial de aprender un montón y aquí estoy cuatro años y medio después titulado y con suerte ya con trabajo no más puedo decir pues nario dártela enhorabuena yo sobre todo porque te conozco ya desde hace varios años de ahí de redes sociales que has comentado ha comentado del tema y bueno ahí me entra me entra la duda no de tú lo decías lo he dicho hace un momento entonces entraste primero en redes o sea ya había divulgación cuando tú empezaste la carrera estaba todo empezando año 2016 no tú te informaste ya por twitter o por algunas redes de que era la carrera realmente porque eso claro me choca un poco viendo de claro yo la estudiante si no había ningún tipo de información y ha cambiado mucho el panorama no a lo que a lo que había antes y lo que ahora tal yo fíjate el dato que nos daban a nosotros era que la carrera cuando yo me meto cuando yo me matriculo en esta carrera 2016 como bien dices el dato era que había cinco promociones de nuestra no sé quién empezaría el grado en españa que universidad pero la complutense que se ha estudiado yo creo que había cinco promociones fuera o algo así sabes que eso no es nada entonces la carrera mucho tendría 10 años de antigüedad y eso yo lo que te lo que te digo yo en 2015 2016 al tener ahí al buscar inspiración y demás yo me metí pues como espectador en redes sociales me acuerdo que twitter fue twitter más bien y en twitter me encontré con me topé con nutricionistas como julio basulto por ejemplo como un creo que no sé si es nutricionista no lo sé pero creo que es juanjo cáceres que colaboraba mucho con julio basulto por ejemplo si me equivoco no sé si es médico incluso creo creo que también es nutrir no estoy seguro pero me parece que sí en nutrir también el caso es que habla de nutrición me topé con aitor sánchez me topé con con más o menos este mundillo de los nutricionistas sobre todo que llevan ya más tiempo divulgando e incluso yo me creé el twitter pues ya te digo como a modo de indagar de leer cosillas y me acuerdo que me tocó en un sorteo un libro de julio basulto ojo ahí ya fue la semilla no la semilla que lo libro y me tocó y me tocó y nada y fue a raíz de eso de leer muchos artículos suyos muchos post libros llega a comprar incluso y demás y también también me recomendó esto fue mi padre leer mucho y bueno ver lo que decía además mulet mulet en twitter ella era bastante grande por entonces y bueno como profesor de universidad que es y demás yo me compré incluso sus libros el de comer sin miedo y el de transgénico sin miedo son libros muy interesantes también que ya no sólo te hablan de la parte de de bueno de todos los transgénicos de ese mundo de al que él se dedica incluso profesionalmente sino también como la historia de lo que viene siendo la alimentación como en el como en el en el mundo antiguo concebían lo que era la nutrición o su idea de nutrición o cómo nos afectaban los alimentos no y demás a la salud pues todo eso ya me pareció muy interesante y fue a raíz de eso y de las recomendaciones estas que me hizo mi mi ahora la que es mi compañera ahora pues eso lanzarme a por esta carrera y decir oye por qué no luego pues obviamente descubierto muchas cosas por la que también puedo contar y demás pero muy bien está guay tu perfil mola mucho porque ha sido el iba a decir el típico pero no es tan típico por no decir que no es nada típico una persona que sin haber terminado la carrera siendo estudiante le dio mucha caña y a la divulgación y en twitter joder te ganaste un cierto nombre de eso mucha gente pensaría ya que eras titulado profesional seguro que te ha pasado porque tampoco yo también por lo que te conozco no no querías a lo mejor vincular del todo tu persona a lo que es information que no sé si lo hemos mencionado pero bueno es el nombre de tu es tu chef y food no information es tu chef y food igual que para mí y ahí por por la parte esa quizá tú tampoco a lo mejor lo has querido vincular 100% porque por lo que hemos hablado tú muchas veces en la intimidad no joder mario yo todavía no soy tecnólogo tal me da cierto reparo estas cuestiones pero tío tú al final divulgabas información de calidad y bueno sigue divulgando aunque ha tenido ahí un parón no que has vuelto ahora hablaremos de tu retorno pues eso que al final es un caso atípico no de un estudiante que incluso desde antes de la carrera que yo esa parte no la sabía ya estabas informándote sobre la divulgación motivado y claro ahora entiendo mucho por lo que ha venido después no tu afán por empezar a divulgar y estar ahí transmitiendo conocimientos incluso pues sin haber terminado la carrera no yo eso cada vez lo veo más en gente en instagram es verdad que no de la misma forma en twitter había ahí un rollo diferente porque no había ningún espejo en el que fijarse ahora en instagram hay cuentas repletísimas de estudiantes que desde primero de carrera ya sea de nutrición o de cita están ya divulgando cosas que es verdad que muchas veces son pues términos y cositas que ya se repiten que son muchos copias vegas de nutrición de cosas pero bueno que también está bien está guay que haya más divulgación pero es que cuando tú hiciste eso no había nadie que hiciera esa parte no que lo fue a ti lo que te impulsó lo que te motivó para meterte en esa faena de estar divulgando pues como cualquier profesional que estaba prácticamente pues en mi caso yo lo hago por hobby hay gente que lo hace también de forma más profesional o no cuál fue ese empuje porque tú estabas a lo mejor en segundo de carrera o ya desde el principio estabas con la cuenta dando caña yo creo que fue a mediados de segundo de carrera cuando ya me empecé a lanzar a escribir cosillas e incluso a hablar contigo y demás porque pues gracias a ti he tenido ese soporte técnico también que tú ya manejaba de las herramientas como de wordpress de abrirse la web de modo de blog y demás no hay todas esas gestiones que ya hemos hecho tú y yo previamente pero si fue alrededor de segundo de carrera yo la motivación y ese empuje fue sobre todo el desconocimiento que hay en torno a nuestra carrera de nuestro sector profesional que mucho hay mucho todavía incluso a día de hoy con todas las cosas que ocurren con aquello de la listeriosis que ocurrió que el brote y todo con la importancia que yo creo que tenemos en ese ámbito todavía se desconoce mucho la figura profesional y la figura académica del tecnólogo de alimentos mucho yo sobre todo incluso hablando con los amigos míos de toda la vida familiares y tal todavía hay que explicar lo que no es lo que es nuestra carrera todavía hay que explicarlo todavía hay que decir en qué sector nos centramos no porque lo primero es todo lo que las bromas que estamos gastando todo el día los tecnólogos no y que yo te veo a ti también en redes sociales eso es como nutrición a eres nutricionista sabemos de nutrición tenemos que saber de nutrición evidentemente tenemos asignaturas relacionadas con la nutrición y profesores que también imparten la carrera de nutrición pero no somos nutricionistas no tienes que explicar todo ese paso previo que es la bromatología y la ciencia de alimentos y el procesamiento y la industria alimentaria por una parte ese fue uno de los grandes motivos y los grandes empujes que me llevaron a lo que es divulgar ya no son nuestra carrera a nivel académico y a nivel profesional sino nuestro sector en lo que nos dedicamos y el desconocimiento que también hay de lo que es por decirlo así el procesamiento de los alimentos o de cómo se consiguen ciertos productos o cómo se transforman o cuál es toda la ciencia que hay detrás que al final es eso ciencia y tener los cargos alimentarios yo venía del ejemplo más reciente que tengo venía de viaje con un amigo en coche ayer y bueno pues este amigo mío me gusta mucho el deporte como a mí le interesa el mundo de la suplementación y veníamos hablando del whey protein de las proteínas de suero de leche que utilizan como suplemento nutricional no para gente que va al gimnasio para recuperación muscular y para la ganancia de masa muscular y yo le decía a ti tú sabes cómo se hace esto esto del whey protein tú sabes cómo se consigue y me dice ah pues nunca me lo he planteado sabes digo pues tío al final es un subproducto de la quesería de las queserías o sea prácticamente se extrae de ahí cuando tú quieres producir queso separas el queso por la leche en dos fases y en el queso te quedas más con lo que viene siendo la parte de la proteína de las caseínas y demás y tienes un subproducto tienes un residuo de suero de leche enorme no sé creo no sé si recordar que para un con 10 litros de leche pues te quedas con uno o dos kilos de queso y el resto de suero de leche prácticamente no y es de ese suero es de ese subproducto del cual se luego se procesa que hay un proceso tecnológico y científico detrás y se sacan esos polvillos que al final son los que tú te echas en el agua o el leche otra vez para suplementar y tener más cantidad de proteína en tu dieta decía ostras tío no sabía yo que era un subproducto de del queso no de las que sería de tal ojo está como que sigue habiendo no sé mucho desconocimiento en ese aspecto ya no sólo desconocimiento sino que la gente no tiene por qué saberlo no hay es interesante entonces yo creo que es guay desde el punto de vista de alguien que lo ha visto lo ha estudiado lo que viene siendo ese trabajo de divulgación comunicarlo de una forma simple y sencilla para que la gente lo sepa no hay que hay una transparencia en ese mundo de la industria alimentaria que a veces parece tan oscuro si a veces el todo el tema de dime dime perdona porque ese fue el segundo gran empuje por decirlo así que esa divulgación esa comunicación en general tal y como te la explicaba si ver un poco no que la gente es una uno de los objetivos que yo siempre tengo también en mente no que la gente sepa mucho más de seguridad alimentaria o de tecnología alimentaria porque es que de nutrición es algo que es tan llamativo y que también pasa que mucha gente se siente ya con ese conocimiento de bueno todo el mundo sabe de nutrición y demás pero de tecnología alimentaria no es tan fácil saber porque al final los procesos son más complejos son muy específicos un profesional de una industria alimentaria en concreto no tiene por qué saber de industria cárnica no tiene por qué saber cómo se logra una conserva o bueno debería saberlo si es tecnólogo pero quiero decir que en su día a día los procesos sabes tú que cambian mucho no a eso que cada industria es un mundo y que no están muy diferente a la nutrición entonces yo creo que eso cada vez más lo estamos viendo todavía en nuestro nicho porque al final vivimos en una burbuja de seguimos x cuentas en instagram en twitter donde sea y nos pensamos también muchas veces que eso es lo que sabe todo el mundo y que va de hecho la gente población general ni siquiera en nutrición tendrá todavía una formación o unos conocimientos muy amplios pero bueno está guay ver un poco esas inquietudes creo que compartimos ya lo sabía pero veo que compartimos ahí esa inquietud al final el divulgador es mejor yo por eso me mola mucho hablar contigo y creo que hemos conectado siempre también porque siempre hay en ti como esas esas inquietudes que yo que yo siempre he tenido de transmitir a la gente cosillas diferentes de nuestro gremio sobre todo eso porque al final te lo comentaba antes de iniciar la grabación yo estudié de 2012 a 2016 tú de 2016 a 2020 o sea fue casi yo recuerdo que bueno sí correcto pero bueno 2020 y si quitamos 2020 que ese año de pandemia que no existe terminaste en tres años y medio de la carrera o sea que no pero que a lo que voy es que al final es bonito encontrarse así con colegas de profesión que para mí siempre ha sido tecnólogo colega de profesión desde incluso desde el principio porque yo veía que tenías una inquietud súper fuerte y eso desde yo te recuerdo muy al principio de empezar yo o sea no sé si en el primer año porque el primer año tampoco bueno lo típico empiezas en redes tampoco tiene mucho momento pero a partir del segundo así que yo fui creciendo yo ya te recuerdo desde los orígenes no y hablando de orígenes tú empezaste has tenido ese parón entiendo por terminar la carrera pero claro los fans de information están preguntándose oye cuándo va a volver álvaro darle caña el otro día hace poquito empezaste a subir cosas no también tuviste ahí lo que comentaba tú antes de la web la información la web sin website de alimentación que existe ahí tu pequeña andadura tienes intención de retomar eso de darle caña que se vienen por ahí se vienen cositas como dicen los jovenzuelos hoy en día o no fue un poquito pronto fue tío y eso fue un proyecto muy ambicioso yo creo en su día con igual con el que igual me vine un poco arriba pero no tanto al final lo moldeé un poco vi las las posibilidades reales que tenía pero ser un proyecto ambicioso en el sentido de que yo quería tener ahí un ritmo de entrevistas a profesionales de publicaciones de yo creo que esto incluso lo hemos hablado más de una vez no como de crear más que un blog personal un espacio ya casi donde un medio de comunicación realmente donde pudiera englobar ese sector alimentario lo que pasa es que eso pues yo me di cuenta al final del verdadero trabajo que requiere detrás y el verdadero soporte técnico que tienes que tener detrás que uno solo incluso por muchas herramientas que tenga necesita tiempo y necesita mucha dedicación y yo desde del todo no lo he dejado porque yo es algo que quiero seguir ahí publicando no artículos de vez en cuando entrevistas entrevistas en papel no entrevistas a a modo periódico de hacerle unas preguntas a una persona y que me las respondan pero pero eso hombre yo lo creé como proyecto ambicioso hable que me acuerdo con minolas de petróleo con con beatriz con gema con dani con nutri daniel tal hablé con un montón de gente sobre todo para pedir oye si yo te pongo una entrevista de vez en cuando tal estaría dispuesto porque yo no lo puedo ni pagar a nadie ni contar con los servicios de nadie evidentemente ahora mismo ni contratar a nadie de redactor ni nada no digo pero si yo de vez en cuando con este proyecto y tuvo como una aceptación muy buena decisión ahora adelante tal me parece súper bien no sé que yo me lancé a mandarles un mensaje con las pocas interacciones que yo había tenido con ellos pero yo es algo que nunca he dejado y siempre tengo ahí pues por eso porque creo que siempre lo quiero tener bajo el nombre de information que además a mí me parece un poco egoísta no decirlo pero como ingenioso y útil tenerlo ahí pues para darlo como medio de divulgación dándole un poco la forma que sea nunca he querido dejarlo y siempre quiero tenerlo ahí y yo que sé si es a modo de vídeos de youtube entrevistas directos como estás haciendo tú ahora publicaciones a modo de blog artículos a mí me parece bien sabes nunca he querido dejarlo al ritmo de publicaciones que ya has visto como con un parón grande para lo que es finalizar la carrera volverme a inspirar un poco conocer más cosas porque yo si de algo me daba cuenta era que fue que un estudiante de segundo tercero de carrera por mucho que quiera mucho que se informe mucho que sea inquieto te falta calle no por decirlo así te falta te falta calle euro te falta experiencia te falta hablar con mucha gente experimentar un poco lo que es incluso el mundo laboral no también sé yo por eso me he esperado un poquito a eso no he querido nunca cerrarlo del todo ni abandonar el proyecto porque a mí me sigue motivando me sigue pareciendo guay pero quería nutrirme valga valga la expresión aquí de demás cosas para poder aportar más por decirlo así entonces pues eso ha sido un poquito el motivo del parón y de la vuelta muy bien la forma concreta no digo que ni un medio de comunicación y me divulgación ni nada sino que soy yo álvaro que me sacó esta carrera que me mola esto y de lo que sé pues de vez en cuando os contó algo claro si puedo mantener un buen ritmo y un buen ritmo de publicaciones de divulgación es que es así como debe ser tío porque yo también muchas veces lo pienso y reflexión al final lo que estamos divulgando lo hacemos porque nos apetece es hobby es pasión y siempre hay también como una autoexigencia yo me lo llevo a mi terreno de no hay que publicar pues eso cada toda la semana yo por ejemplo un podcast o tal o cual al final cuando ya tienes cierta flexibilidad eso no todo el mundo puede tener esa libertad horaria yo por ejemplo tengo la suerte de que me dedico al tema de como tú sabes del marketing online y que también muchas cosas de si difuso un trabajo ahora por suerte y tengo esa flexibilidad que me permite publicar contenidos de forma muy frecuente pero no es tan sencillo ni para alguien que esté estudiando ni para alguien que está en una en un puesto ortodoxo como tecnólogo en un responsable de calidad en una industria tiene que sacar horas debajo de las piedras y ya tienes que tener una una pasión súper grande para quitarle el tu tiempo de descanso de ocio bueno ese básicamente es tu tiempo de ocio como me pasa a mí a mí muchas veces te voy a decir una cosa que no creo que se me olvide ha dicho vídeos entrevistas escritas y qué tal un podcast porque usted con esa voz que tiene de narrador de jugular de de trovador yo creo que ese voz a romba pidiendo poca no sé la gente que estará opinando aquí ahora mismo en este momento quiero que la gente en comentarios de youtube o de la plataforma que sea ponga ponga que le parece la voz de álvaro para para hacerse un podcast porque vamos yo lo veo espectacular no sé tú cómo lo ves eso me lo han dicho más de una vez que tengo voz a veces un poco de narrador y hay gente que me llega a decir que hablo como pedro sánchez y ya hay cosas que nos preocupa bueno no quería tocar yo ese tema pero bueno también también es con la voz nada no no yo en política no me meto no 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 vamos a hablar de política pero sí que físicamente te lo he dicho alguna vez digo me recuerdas ahora te estoy viendo en pantalla no te pareces en nada porque quizá ahora ya la madurez del tecnólogo te ha dado otra perspectiva pero yo alguna vez físicamente y la forma de hablar decía este hombre tiene un poco de aire así de a presidente no pero la voz la voz ahora te la no te la noto ahora no no te noto que pedro sánchez tanto antes y más a lo mejor es por el audio de whatsapp que tiene ahí el filtro gubernamental no bueno no sé lo del podcast a mí me parece una idea muy interesante la verdad no yo salgo a lo que no no he sido no he sido oyente de un podcast salvo el tuyo no he sido aquí el pelo del peloteo no el peloteo máximo que yo no no he sido nunca gran oyente de podcast por decirlo así yo si he escuchado podcast alguna vez ha sido por cosas puntuales de temas puntuales de los que me quería informar en algún momento o incluso por no sé o sea por audiolibros o cosas así o de temas interesantes no 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 nunca estaba enganchado un podcast de alguien por decirlo así yo es un mundo que de verdad desconozco no sé que no es técnicamente muy muy difícil o no lo sé el hecho de grabar un podcast de abrir una cuenta en spotify y subir los spotify o en la plataforma que sea que sé que hay varias no sé que está el ibox este también y demás pero como no he sido gran oyente tampoco he sido he tenido mucho mucha experiencia ahí no sé muy bien cómo cómo va y qué se podría sacar de ahí me parece muy interesante el hecho que prácticamente una conversación como estamos haciendo tú y yo ahora se puede traer información muy valiosa y eso sí que me parece me parece algo muy interesante pero nunca me lo he planteado y puede ser quizá al momento yo creo que te encajaría muy bien sobre todo porque yo que también sabes que ha pasado bueno y sigo subiendo cosas a youtube pero ahora casi todo lo que subo son trozos de los directos de twitch y tal en comparación con el esfuerzo que supone hacer un vídeo divulgativo a ver obviamente hay que entender que la calidad nunca va a ser la misma si tú te preparas un guión de un vídeo de youtube súper currado de un tema va a ser va a ser una calidad mucho mayor pero eso te requiere una cantidad de tiempo que muchas veces es complicado no al final un podcast o algo así no sólo entrevistas sino los episodios que yo grabo sueltos que al final ponerte a grabar un momento y bueno ya depende cada uno lo que se quiera complicar la vida no pero suele ser más sencillo técnicamente y te requiere menos recursos y tiempo que otros formatos como pueda ser esos vídeos en youtube u otra cosilla y aparte tío molaría mucho por esa yo creo esa vocación que tienes tú de comunicar y de querer hacer algo más que no sea sólo relacionado contigo sino de lo que comentaba no de entrevistas de esto lo otro podría estar muy guay así que ahí sembro yo las semillas nunca mejor dicho lo dejo y si alguna vez sale quedará aquí grabado no que fue todo gracias a mí por supuesto de tu podcast favorito y el único recordemos no hay más cosas en la podcast esfera yo también verá que ahora estoy muy viciado con eso desde hace unos meses que ya esto es la segunda temporada aunque lo estamos grabando a 27 de julio que son las 11 y 37 de la mañana yo como siempre en mi ejercicio quizá es necesario a todas luces de transparencia porque a nadie le interesa pero llevo muy viciado pues estos nueve meses que ha sido la primera temporada y ahora y me mola mucho el rollo podcast y vengo ahí con ese hype no a lo mejor dentro de dos o tres años estoy harto de vivir te digo oye hazte tiktok y ponte a bailar y déjate de chorrada quién sabe pero no no lo veo lo veo guay por eso tío por tu voz al margen de parecidos y movidas tienes una voz muy chula comunica bien transmite bien siempre lo has hecho y quiero que el podcast te encaja muy bien contigo pero no vamos a hablar yo si me enrollo demasiado me cortas me haces un gesto así por la pantalla no no pero yo sabía que traerte aquí iba a ser un éxito asegurado porque digo si es que no tengo ni que hablar este hombre se pone a hablar solo y yo ya lo tengo todo hecho porque yo soy un pesado yo hablo con los codos y yo no porque creo que es un buen momento para que la gente sepa nuestras conversaciones interminables de whatsapp que de hecho hay algunas actividades pendientes de enviarnos whatsapp de siete minutos no me pasa un poco pero enviarnos mucho su whatsapp yo responde hasta los tres meses toda la semana yo luego a lo mejor tres audios de tres minutos cada uno y hace nueve sí sí y de a lo mejor conversaciones mantenidas en meses en seis meses en 7 yo todavía tengo por aquí algún audio sin escuchar pero creo que te hace un año a lo mejor ya ni no tiene nada que ver con lo que ahora estamos hablando entonces yo también que soy un desgraciado mario no quiero ser tecnólogo odio la divulgación te imaginas ahora pongo aquí los audios como o como los audios de florentino los audios de los audios de zavala y empiezas aquí madre mía el gominolas ese que asqueroso no sé qué te pones aquí a criticar el mundo el mulet el mulet ese que tal que esto libres sé que hostia la verdad que los audios de florentino hace un tema tema duro no pero mola mucho y nos hemos juntado que nos gusta hablar como desgraciados a las cosas como son eso no es ninguna novena sí sí la verdad que sí pues alvarito hemos hablado un poquito de divulgación de twitter se ve ahí un poquito de esa vocación yo creo que a la gente sobre todo a los jóvenes tecnólogos a mí me preguntan mucho tío cada vez más en instagram oye mario acabo de terminar la carrera que me recomiendas hacer no como esa pregunta del millón como yo es que nunca sé qué responder bien a esas cuestiones porque yo a lo que me estoy dedicando y a lo que me he dedicado como ha sido tan tan de rebote tú decías también lo de yo entre la carrera de rebote yo igual yo hice selectividad y un poco el flujo natural de la vida académica por así decirlo y llegué a la carrera hasta que no estaba en segundo en tercero bueno esto lo contó varias veces sin enrollarme pero que no empecé a coger el gustillo y me acabo dedicando a la divulgación un poco de casualidad y a todo lo que hago del marketing online pero me preguntan oye qué hago no sé si esperarme a echar currículum ya nada más terminar la carrera estudiar un máster qué hacer y yo nunca sé qué respuesta dar concreta a esto porque hay muchas posibilidades no sé tú si tienes alguna respuesta te la ha preguntado algún colega algún compañero a lo mejor no tanto porque todos tus colegas o tu entorno cercano entiendo que estarán en tu situación no que ahora han terminado igual que tú y tal pero en cuanto a esas referencias tienes muchos colegas que hayan como tú empezado ya a trabajar de bien pronto como como ves eso que recomendarías a la gente que tiene esas inquietudes nada más terminar pues mira yo digo que esas inquietudes las vas a tener prácticamente toda la vida o sea realmente eso nunca nadie creo salvo casos muy excepcionales sabe a qué dedicarse en qué sector al 100% o sea eso es imposible la vida se trata de dar vueltas por aquí por allá inspirarse y encontrar algo en lo que te sientas cómodo te guste te motive y estés eso en términos muy genéricos en cuanto a lo que es nuestra experiencia hablo de mi promoción por decirlo así de tecnólogos nosotros nos hemos topado con una situación difícil a pesar de que la industria alimentaria es un sector esencial hoy en día las empresas hoy en día y desde hace un año que es como nuestro año natural donde nos hemos graduado y hemos salido al mercado laboral aunque yo estuviera pues los últimos a los seis meses posteriores a esos con el tfg y demás nos hemos topado con la pandemia entonces nos hemos topado una situación en la cual las empresas hacían todo lo posible por mandar a la gente a casa por decirlo así o el que pueda tener trabajar que desde trabaje el tecnólogo a veces no tiene un trabajo tan de campo de tomar muestras todos los días de estar en un laboratorio encerrado no 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 el tecnólogo también tiene un trabajo administrativo y de empresa grande yo creo en muchas muchas situaciones y ese trabajo muchas veces es compatible con el teletrabajo también es difícil para una empresa en los períodos que corren insisto aunque sea el sector alimentario que es un sector primario que es un sector primordial por decirlo así esencial que no se ha visto tan afectado económicamente creo en términos generales por por la por el coronavirus y toda la crisis económica que conlleva ha sido difícil que se generen oportunidades que se generen becas que la gente incorpore gente nueva o sea que las empresas incorporen gente nueva a la empresa a la fábrica a la oficina es es complicado nos hemos topado con esa situación muy complicada y de hecho de tecnólogos como tal trabajamos muy pocos de mi generación o sea a pesar de que las salidas laborales sean un punto fuerte de nuestra carrera está la situación difícil eso es innegable ahora en cuanto a lo que viene siendo la inspiración la vocación el qué oportunidades hay que no yo insisto yo es que acabé la carrera y yo me he planteado estudiar nutrición estudiar veterinaria por las convalidaciones que eso tenía porque son dos mundos que están íntimamente relacionados aunque mucha gente no lo sepa aparte de nutrición obviamente sí pero aunque la gente no lo sepa veterinaria también está muy relacionado con nuestra carrera la veterinaria tiene un componente clínico de animales muy muy grande mayoritario pero muchos veterinarios se dedican a ser tecnólogos de alimentos prácticamente el resto de de su vida o se especializan en nuestro en nuestro sector todos los productos de origen animal tienen implícito el trabajo por a o por b indirecta o indirectamente de un veterinario no pues así o sea la salud animal es muy importante luego la producción de alimentos de origen animal es esencial entonces yo soy el primero que he valorado muchas cosas másters y demás de todo a nivel experiencia personal voy a hablar de de mí para luego extrapolarlo un poco a lo que puede ser la situación de otra persona pues yo en cuanto terminé todas las asignaturas dije bueno voy a tratar de buscar un trabajo de tecnólogo sin el título eso es más difícil que tienen que dar una oportunidad tienen que apostar más por ti ya digo la situación con la que nos 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 topamos lo hizo todo un poco más difícil y qué pasa que yo en un punto en el que dijo esto ya veo que que es más complicado voy a trabajar de algo que esté relacionado aunque no ejerza de tecnólogo y yo pues eche currículums a supermercados a todo y acabé trabajando de reponedor durante unos cuantos meses de reponedor en un aldi qué pasa que ahí pues tú ya lo quieras o no ya entras en contacto con nuestro mundo aunque tú estés de currito por decirlo así aunque tú estés poniendo cajas arriba y abajo cosa que con mi altura me venía bien no lo de las baldas y demás aunque tú estés moviendo palés de aquí para allá descargando camiones y reponiendo mercancía ya entras en contacto con pues bueno el congelado hay que reponerlo lo primero y lo más rápido para no perder la cadena de frío cosas tan básicas como pues la fruta tal no sé que siempre con guantes pues la temperatura de las neveras tiene que ser máximo 4 grados el congelador tiene que estar siempre a menos 18 grados son cosas que ya es la aplicación práctica de muchas de las cosas que has estudiado aunque sean un maldito supermercado que dices joder es tiempo de un supermercado todos los días e incluso luego pues ya entras en contacto con gente que trabaja dentro de la empresa en este caso alguien no me escondo en este sentido me quito la careta y entras en contacto con gente que te dice ah pues mira las oficinas centrales de aldi están en barcelona el departamento de calidad de aldi está en barcelona oye pues si tú te gradúas ahora y presentas el pfg ya estás dentro pues tienes más oportunidades no entonces ya vas viendo un poco como te van saliendo oportunidades a medida que vas asomando la cabeza en el mundo laboral y especialmente si es algo relacionado con lo nuestro aunque sea eso que sea en un supermercado yo incluso todavía estoy en esa fase de inspiración de decir pues bueno yo he tenido la suerte de que nada más titular me me han dado una oportunidad en una empresa a media jornada de trabajar de responsable de calidad estoy aprendiendo un montón estoy yo solo ante el peligro pero a mí esto me gusta y me estoy implicando pues estoy aprendiendo un montón pero esta oportunidad que me han dado a mí me permite compaginarlo por las mañanas con estudios con otro trabajo y es algo que a día de hoy todavía me estoy planteando oye pues qué puedo que puedo cómo puedo formarme más o qué puedo hacer o le doy más caña a la divulgación como entonces yo todavía estoy incluso en esa fase de inspiración todavía yo no sé a día de hoy realmente me voy a embarcar en este proyecto yo estoy en el trabajo muy contento por las tardes aprendiendo un montón insisto me han dado una oportunidad con la que me siento un afortunado pero todavía tengo esa parte de inquietud de qué hacer con esa otra mitad del tiempo porque yo ahora estoy en verano y demás pues volviendo a esto de la divulgación un poco por las mañanas leyendo mucho informando pero por las tardes trabajando entonces todavía no sabría que decirle a 100 y tu lado realmente oye hace esto hace esto otro no lo que sí sé decirle es infórmate me asoma la cabeza donde puedas que esté mínimamente relacionado pregunta sigue leyendo mira de los másters que tengas posibles en tu universidad de muchos compañeros a falta de trabajo dijeron y pues me voy a meter a un máster que tiene lo bueno los másters que tus profesores ya no son catedráticos de universidad por decirlo así que se dedican a la vida académica y investigación sino que son muy probablemente en un alto porcentaje profesionales del sector con los que ya puedes entablar contactos y ya puedes hablar conversaciones mucho más prácticas los máster suelen tener bolsas de trabajo las empresas suelen pescar a gente especialistas de los máster entonces yo creo que si hay alguien que de repente se gradúa y dice no sé qué hacer un máster es una buena opción yo me encontré con que yo realmente no estaba graduado no estaba titulado quería buscar un trabajo una oportunidad encontré que a la par que hacer el tpg podía trabajar de reponerlo en un supermercado y nada más titularme pues me dieron esa oportunidad y hasta ahí ha sido mi camino ahora el de muchos otros compañeros joven la cosa está complicada tal no sé qué un máster y dentro del máster han visto cosas nuevas aplicaciones prácticas de todo lo que hemos dado en la universidad que eso es lo bueno que los máster suelen ser ya más concretos más específicos y se han inspirado mucho más de eso alguien recién titulado diría que no no se apalancará por decirlo así no dijera venga ya soy tecnólogo de los alimentos que lo pone aquí que lo firma el rey felipe sexto y ya está ya tengo mi titulito y ya voy a encontrar algo no hay que moverse un montón hay que moverse ha dado en el clavo total y eso es la inquietud va a estar siempre la inquietud va a estar siempre y nunca hay un trabajo idílico y trabajo no se encuentra nada más si yo me mola porque ha sacado el tema del supermercado te quería preguntar después por eso porque es curioso no creo que la gente le puede interesar ahí quizás si hay alguna labor que el tecnólogo o alguna cosilla que dirá uy qué pasa aquí que cuáles son estos entresijos pero quería hacer yo esa reflexión del tema máster si estudiar no estudiar porque mucha gente me pregunta ya con la predisposición de oye qué máster puede estudiar qué puedo hacer qué tal y es como que ya buscamos que alguien nos dé la solución que está bien pedir consejos lógicamente pero falta yo echo un poco en falta esa proactividad que tú dices que yo también siempre he tenido dejó vamos a buscarnos las castañas del fuego a mí me pasó igual que a ti que yo antes de ser ya tecnólogo de terminar o creo que estaba incluso antes del tfg tuve unas prácticas extracurriculares que fue donde luego me contrataron tuve ya esa esa motivación pero fue porque yo me moví bueno era una práctica que salía en el coie que aquí en murcia el coie la verdad que no sé si es general de todas las universidades o de cada tal pero es como la bolsa de trabajo de prácticas de cada un de la universidad de murcia en este caso no y hoy encontré esa oferta que estaba relacionada con los blogs con un poco lo que empezó siendo sefi food entré y tuve también esa suerte de pero al final es suerte pero si no te mueve no lo consigues mucha gente también cree que estando pues eso que muchas veces te van a abrir las oportunidades solas y eso no pasa o sea tienes que moverte un poco si tú quieres empezar a trabajar a full pues empezar esas currículum como un loco como una loca donde sea en todo tipo de industrias obviamente las que tengan más a tu alcance se adapten a tus horarios a tal y también depende mucho de la situación personal de cada uno si todavía vives con tus padres si no eso también influye mucho porque hay gente que no tiene la suerte de poder estar todavía con sus padres o tiene situaciones familiares difíciles y también incluso desde estando en la carrera tiene que estar currando y buscándote un poco las habichuelas y no es tan poco sencillo esa situación entonces también valorar cada uno la situación que tenga si tiene ese privilegio esa ventaja y puede estudiar un máster sea también se lo puede pagar puede seguir estudiando está genial pero tampoco es rollo voy a estudiar un máster porque si o porque no sé qué hacer a ver yo el máster lo considero algo al final es una especialización importante si no tienes claro o bastante encaminado que se va a ser tu tu rol al que vas a trabajar no te lo recomendaría estudiar un máster de gestión de calidad o de normativa de brc de lo que sea no tiene mucho sentido si no tienes claro que luego vas a acabar dedicándote a eso o por lo menos que lo vas a intentar no yo en mi caso estoy haciendo ahora un máster de nutrición y salud que el hecho a posterior y que lo estoy haciendo vamos como a fascículo súper tranquilo súper cómodo que si queréis bueno alguna vez en el podcast hemos hablado de alguna cosa concreta algún día cuando lo termine lo explicaré un poco más en detalle pero en mi caso ha sido más por gusto por también querer tener una formación complementaria de nutrición que no sea la carrera o el tsd que a lo mejor en un futuro lo hago pero ha sido más ahora laboralmente que ya tengo un poco esa estabilidad y sé lo que quiero hacer o sea no en principio no quiero dedicarme a la nutrición o aunque quisiera pasar consulta y todo eso el máster tampoco te habilita legalmente no podría hacerlo pero es más una situación diferente por eso me interesa saber pues en tu caso gente que esté recién graduada porque se ajusta mucho más a los perfiles de la gente que me pregunta a mí no gente que acaba de terminar o que está incluso en primer año en segundo año cada vez pues lógicamente los años van renovando la gente y gente nueva sobre todo por instagram joven me pregunta no y nunca sé qué responder tío porque es en plan pues eso es que depende el máster que tengas a tu alcance es un buen máster sino si acaba de terminar la carrera tú te ves fuerte te ves con ganas quieres trabajar necesitas también ganar dinero tener ya tu independencia es muy complicado yo lo que sí aconsejaría es eso el no quedarse quieto acomodarse porque falta muchas veces un poco eso de vamos a movernos y también haber diferentes opciones porque muchas veces tú tienes claro una cosa súper pues obtiene una cosa súper clara pero si vas descubriendo nuevos caminos abanicos vas buscando otras vías la divulgación por ejemplo abre muchas puertas a mí me lo ha abierto todo tío o sea tú sabes que a lo que me dedico hoy en día gracias a la divulgación gracias a la chorrada está que estamos haciendo hoy que bueno no es una chorrada para mí hablar contigo lógicamente es un placer pero se fífude en sí es una chorrada como una casa que empezó como una ni una práctica empezó como un blog que había que hacer una asignatura y gracias a eso luego seguí encontré trabajo me fui dedicando al marketing online a día de hoy también se fífude ha crecido un montón también es parte de trabajo la parte laboral para mí en la que monetizó ciertas cosas entonces es una cosa que si no tienes que tener suerte pero también atreverte a hacer cosas y un poco de inquietud vale no quiero decir que todo el mundo tenga por qué divulgar que eso es otro melón no de no es para todos ni le tiene por qué gustar a todo el mundo ni tiene por qué ser algo que todo el mundo haga obligatoriamente pero sí que te abre bueno ser inquieto en general no te abre muchas puertas ahí en eso álvaro tú qué opinas como culo inquieto que eres como yo imagino que estoy de acuerdo yo soy un hiperactivo de manual vamos vamos yo cada vez que escucho algo y me interesa prácticamente me cebo con ese tema y me enamoro y vamos a ver qué posibilidades tiene esto luego mi parte calmada me hace ser un poquito más centrado y más más coherente no y no me lanzo a cualquier cosa pero yo creo que lo que tú dices es esencial esa proactividad esa inquietud es fundamental supongo que en cualquier sector pero yo creo que en cualquier carrera y en cualquier ámbito profesional pero yo creo que a nuestra carrera voy a tener el descaro de decirlo prácticamente nadie se mete por vocación nadie dice nadie se ve de tecnólogo trabajando con el desconocimiento de que hemos hablado antes yo cuando me metí la figura profesional de un tecnólogo la vez luego porque la figura profesional de un médico normalmente tú la ves o está mucho más asentada en la sociedad o si tu familia alguien es médico lo ves la figura profesional de un veterinario la figura profesional de un farmacéutico incluso no porque luego o la gente se cree que es despachar medicamentos en una farmacia y luego si luego los prejuicios ya son otra cosa claro pero claro pero pero yo creo que prácticamente nadie o muy poca gente se mete a nuestra carrera diciendo joder quiero ser tecnólogo de los alimentos en el futuro es raro porque en otras carreras si se ve mucho es el que es la vocación médico el que es abogado el que es tal suele tenerlo más claro en un principio que luego las perspectivas cambian mucho y se amoldan mucho dentro de la carrera eso es cierto incluso con el paso de los años y con la experiencia vital pero esa inquietud es esencial ya no sólo en cualquier ámbito sino en el nuestro especialmente por eso mismo creo que un tengo los alimentos por el desconocimiento que hay por todo por las por la versatilidad que también tiene nuestra carrera eso es muy importante porque yo creo que si algo tiene nuestra carrera es que toca varios ámbitos profesionales y nos permite luego ser versátiles en el ámbito profesional también por eso mismo creo que es esencial ser inquieto ser movido no tener esto ya va también un poco ligado a la personalidad de cada uno pero no tener vergüenza y tener descaro y pues yo voy a ser sincero conseguir mi trabajo apuntándome a una oferta de comercial yo el trabajo en el que estoy ahora yo me apunté literalmente por y luego de la plataforma infojobs a una oferta de comercial se ponía con altos conocimientos en alimentación y yo dije voy a echarle jeta y me voy a apuntar porque en ese momento yo no tenía nada que perder y te sale una oportunidad con suerte con mucha suerte por supuesto claro que sí pero te sale una oportunidad teniendo ese descaro yo creo que hay que moverse hay que hacer contactos hay que hacerse un perfil de linkedin y por qué no decirlo cotillear a la gente cotillear a la gente que está en tu mismo ámbito profesional que tiene tu titulación que se ha movido e incluso esto ya es un poco más descarado pero preguntar preguntar qué oportunidades laborales existen dónde me puedo meter qué puedo hacer y ya en base a esa inquietud con recopilando mucha información luego ya uno cada uno decidir y ver que le llama la atención como tú has dicho antes un máster joder un máster no se mete un máster a un alguien a un máster así porque si no de repente decir venga pues está lista este de aquí no obviamente no tiene que ser algo que te llame la atención normalmente suponen una inversión económica fuerte y salvo becas y otras cosas y financiaciones pues normalmente es una inversión económica fuerte y es una apuesta a futuro no tú dices yo voy a invertir en esto es una inversión a futuro es decir yo voy a pagar un máster de a veces incluso más de 10 mil euros porque sé que después joder voy a tener un bagaje y una experiencia y unos contactos que van a facilitar muchas cosas en el ámbito laboral y obviamente tiene que ser de algo que te llame la atención y a lo que te veas dedicándote profesionalmente pero creo que hay que recopilar mucha información tener esa inquietud en el interés y y si no pues entrar en algo relacionado en un trabajo ya si no has trabajado en tu vida si nunca has estado bajo bajo una nómina bajo un salario pues ver lo que es el ámbito laboral aunque no esté relacionado con lo tuyo sino joder ya coger y decir voy a trabajar y ya trabajando pues decir algo mira pues me vería haciendo algo de tecnólogo de los alimentos que me guste trabajando de otra cosa no no sé creo que todo eso son experiencias que suman y donde como tú has dicho la inquietud del moverse el interesarse por todos esos temas el descaro el preguntar es necesario al 100% es súper clave tío ha dicho lo de la oferta de comercial yo hay un huevo de trabajos y de cosas que he hecho que también han sido de ese rollo de veo una oferta no sé dónde lo mío más relacionado con redes sociales no no tan trabajo en ese en ese caso lo tú tienes todavía más es más anecdótico no que entrando de comercial acabes con ese tipo de responsabilidad pero al final es eso es moverte echarle morro a la vida un poco como se suele decir sin entrar en esas a mí no me gusta entrar en todos esos rollos de coaching motivacional de ay tú puedes con todo que la vida es muy bonita que tal no la vida es una mierda hablando claramente y es muy complicado es conseguir según qué cosas por mucho que te esfuerces hay que dar aquí un mensaje anti coaching de estos de gente que se flipa por mucho que te esfuerces en la vida no siempre te va a ir bien tienes que tener mucha suerte pero sí que oye si le echas morro descaro y joder lo que tú dices es que al final me siento súper identificado contigo por eso como hay una cosa en la que no me siento identificado que es la de trabajar en un supermercado yo a lo largo te quiero comentar te quiero no quería yo decir la cadena tú ya la has dicho pero es una cadena con la que a mí personalmente me mola bastante el rollo aldi lidl soy un poco más fan de lidl porque lo tengo más cercano pero también comprado muchas veces son más o menos si iguales no te quería preguntar ahí cómo cómo se ve un tecnólogo que qué cosas hay que te por lo que sé a ver los supermercados está todo bastante guay tal no te decir oye vamos a sacar aquí las los trapos sucios no no al revés como tecnólogo que te sorprende que cuando llegaste ahí dijiste ostras todas estas cosas que nos explican en la carrera que si el control de pues temperaturas seguridad alimentaria y tal que todo se ve tan bonito en la teoría luego en la práctica tú lo has visto ahí en el momento cómo se controla todo de verdad realmente es todo tan pues está todo también controlado hay alguna cosa que dices tú aquí hay que mejorar cómo te choca eso porque claro tú vienes de tener unos estudios muy específicos en esa materia supongo que no es la misma inquietud o sea no es la misma el mismo impacto por una persona como tú que para otro cualquiera que entran cómo viste o cómo ha vivido esos meses ahí trabajando como tecnólogo a ver yo eso ya digo a mí no me importa hablar de que yo he estado en en aldi y yo lo que he tenido es una experiencia muy positiva con los profesionales con los que yo he trabajado que se tomaban muy en serio todas esas cosas es decir a ti normalmente cuando te contratan en un sitio en un sitio así hoy en día ya no existe todo de manipulador de alimentos y demás ya hoy en día lo que dice la ley y lo que está establecido es que la formación en seguridad alimentaria y en manipulación de alimentos corre a cargo de la empresa entonces esa responsabilidad al estar a cargo de la empresa las empresas se la toman en serio no porque ya no es no sólo podemos contratar manipuladores de alimentos que tienes que hacer un cursito eso ya hoy en día ya no vale para nada a nivel tráfico entonces cuando te contratan en un sitio así lo primero que hace una gran empresa y una empresa que yo creo que hace bien las cosas y ya no tengo por qué barrer para casa ni promocionar nada como es de forma de forma te da un curso online importante y largo tus jefes por decirlo así o tus responsables inciden en esos temas al final lo bueno es que como son supermercados son superficies tan preparadas facilitan mucho las cosas entonces a ti lo primero que te dicen es eso las neveras y tal y demás y los congeladores eso es las cosas de congelado las cosas de nevera los productos más perecederos lo primero que hay que descargar lo primero que hay que manipular y lo primero que hay que preservar la cadena de frío algo tan importante como es preservar la cadena de frío por lo que tú ya sabemos en eso inciden mucho y yo tuve la suerte de tener unos jefes y unos responsables que se tomaban muy en serio ese tema y que si a alguien se le olvidaba una caja de congelado o un pare de congelado no se manipulaba correctamente eso ya no podría salir a la venta porque es un producto que ha perdido la cadena de frío por tanto no se puede garantizar esa seguridad alimentaria entonces se toman muy en serio eso yo ya digo insisto sólo en esos meses vi que se hacían bien las cosas cosas es decir igual que he ido a sitios a pequeños comercios a restaurantes donde hay veces que te llevas las manos a la cabeza aquí alguien que manipulara la fruta no se quitaba el guante o sea siempre con los guantes puestos y demás e incluso yo como tecnólogo sin llegar a ser obsesivo cuando veías a alguien que en el horno de pan a la hora de coger el pan no se ponía el guante disculpe por favor póngase un guante sabes como tú te refieres a los consumidores no los consumidores si no los compañeros por descontado por descontado o sea si si estamos hablando única y exclusivamente del resto de trabajadores de los jefes de la responsabilidad que existe ahí se lo toman muy 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 en serio a mí en general es una empresa exigente pero una empresa seria y en ese sentido yo sí la experiencia que he tenido trabajando en dos tiendas diferentes mi jefes directos que además eran también ex compañeros y demás tenían eso muy inculcado yo insisto no tengo que promocionar aldi no me pagan no ya no estoy bajo bajo siendo un trabajador suyo por decirlo así y si es una empresa ser la que se toma muy en serio las cosas en ese sentido el sentido sobre todo seguridad alimentaria cadena de frío manipulación de las frutas y las hortalizas etcétera etcétera y mucho también con la rotación de los productos no dejar nada que estuviera caducado en la nevera todo eso hay unos registros muy potentes muy fuertes y muy serios y muy rigurosos que garantizan que al consumidor no le llegue un producto nunca en mal estado nunca caducado y siempre manipulado correctamente manteniendo la cadena de frío si es si es eso si es si es producto de nevera o de congelado y bien manipulado siempre con guantes y era un producto de panadería o fresco de frutas y hortalizas yo creo que se nota no pero joder pues siempre es reconfortante que alguien que está ahí dentro nos lo confirme por si alguien tiene todavía alguna inquietud en ese tipo de cuestiones pero yo creo que los supermercados las grandes cadenas está clarísimo no que eso lo llevan todo súper a rajatabla somos humanos es decir es evidente que cuando hay una persona al cargo de algo las personas no somos máquinas no somos perfectos y la gente falla es decir puede haber errores puntuales pero el hecho de que se tome tan en serio esto ya reduce muchísimo el riesgo de que qué sé yo por un producto más manipulado pueda llegar a ver un brote no o algo así o alguien pueda verse envuelto en una intoxicación alimentaria es se reduce muchísimo muchísimo el riesgo siendo tan incidiendo tanto en esa correcta manipulación pero insisto somos personas son se cometen errores a veces lo que pasa es que el riesgo haciendo bien las cosas se reduce mínimos el factor humano siempre está ahí y obviamente van a ver cosas que pueden que pueden fallar ahí la clave está en cuál es la capacidad que tenga la empresa o el sistema sobre todo si hablamos de sistemas de gestión como el app pcc y todas estas movidas que ahí no sé si tú entiendo que quizá no ha llegado tan a esas al no ser tu cargo tan centrado en calidad realmente entiendo que esa parte a lo mejor no ha llegado tan a verla desde dentro pero quiero decir que al final también importa mucho la capacidad de respuesta o de gestión de esas crisis o de esos problemas que tenga cada empresa y obviamente si está todo bien montado y todo bien organizado va a ser mucho más sencillo y rápido resolver esos problemas no y lo que tú dices detectamos una caja que está fuera del frío pues se desecha o tal claro pero para poder detectar ese problema tienes que tener un buen sistema administrativo no que entiendo que un supermercado pues lógicamente va a ser mucho más complicado que en cualquier otro bueno ya esto va a ser hipermercados y superficies más grandes tienes que tener ahí un buen tinglao montado básicamente administrativo para que todo vaya como un engranaje no que todo vaya siempre es súper bien hombre el supermercado al final es un canal de venta por decirlo así es un punto de venta entonces es algo que lo que es cosas como la ppcc y cosas con las que nos hacen no son tan pesados con nosotros en la carrera y en la formación de un tecnólogo no llegas a ver como tal ves aplicaciones prácticas claro yo otra cosa que vi anecdóticamente por ejemplo fue que a nivel interno aldi es una empresa muy muy grande entonces si hay un lote que se ha detectado defectuoso se genera una alerta en los ordenadores nosotros hemos llegado a apartar productos de la venta o apartó a no llegar a comercializar una caja de ciertos productos de una conserva creo que fue unas lentejas una vez pues de repente al jefe le llega una notificación al ordenador central de la tienda en este lote no se vende ni una sola porque posiblemente pueda estar defectuoso entonces son muy 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 precavidos en ese aspecto y al final una red interna de alertas de decir este lote no hay que comercializarlo porque puede tener un defecto de producción es porque las cosas se hacen bien porque se toma muy en serio la seguridad alimentaria y bueno no van el prestigio de una marca también el hecho de comercializar siempre alimentos seguros que no generen problemas bueno eso ya no sólo van el prestigio de una marca sino que tiene que ser una máxima no para para cualquier empresa alimentaria pero appcc como tal y legislación de seguridad alimentaria ves lo tratas como personal de tienda pero en las aplicaciones prácticas y ves y en este caso yo puedo decir que se hacen bien las cosas y que te va a llegar un producto seguro a casa que tú te vas a poder comer alimentos seguros y eso es como para un tecnólogo por decirlo así muy satisfactorio claro ver que todo eso está está bien montado pues álvaro tengo una parte de aquí de bueno ya te he dicho antes que la gente lo sabe yo no me preparo mucho estas cuestiones sobre todo porque nuestra charla barra entrevista barra lo que sea esto está esta charleta ha sido también muy improvisada en el sentido que fue la semana pasada oye grabamos tal que tengo mono de grabar tenemos cosas pendientes de las claras oye sí a tope tú como estás lanzado tan proactivo me dijiste que sí sin ningún temor tengo aquí una parte de bueno ponen sobre chorradas pero para mí la verdad que no son chorradas no sé tú cómo vives el pádel en tu día a día pero yo estoy súper viciado súper afanado de hecho yo te he visto por ahí que has estado viendo algún evento importante del bueno yo te digo que mis amigos están súper flipados en plan de que ven todos los partidos de pádel se saben todos yo no tengo ni idea de ningún tecnicismo sólo sé jugar tengo cierto nivel cierta calidad cuando quieras nos medimos algún día que voy a madrid tenemos que echar un partido pendiente pero cómo llevas tú el tema del pádel tío yo juego como un juego mucho estoy muy viciado esa mierda qué pasa con el padre que ahora está muy de moda pero que yo ya jugaba yo ya jugaba antes de que aznar jugara yo ya jugaba antes de que ibai y los streamers hombre eso es de ahora yo ya jugaba de antes claro a mí me encanta tío yo de pequeñito yo he jugado al baloncesto y al tenis incluso para el pequeñito y arte ni como decían algunos y yo por lo que es el mundo de la raqueta pues ya lo había visto qué pasa que aquí en la zona noroeste de madrid que es donde yo vivo y en madrid en general es raro el pueblo o las organizaciones que no tienen pistas de pádelos aquí pone una pista de pádel todo el mundo es increíble con el boom que ha pegado los últimos años no y entonces yo por por suerte pues en mi grupo de amigos de siempre siempre se ha jugado al pádel prácticamente todos los años incluso el grupo de colegas que somos unos cuantos pues organizamos incluso un torneito de pádel no a un set o algo así entonces yo como siempre tenía un poco de de formación en el mundo del tenis se manejan una raqueta y tal y el pádel al final pues es como una dinámica de dobles en la cual tiene muchos partes con el tenis en cuanto a técnica en cuanto a pegada y demás pues siempre se me ha dado decentemente y de vez en cuando pues algún torneillo partidos así competitivos con colegas más allá de eso nada pero pero si es verdad que que ahora por ejemplo con con la labor que están haciendo los del wpt del world power tours de marketing en youtube le están potenciando muchísimo porque eso hace unos años nadie conocía se ve muy mucha visibilidad verdad no sólo por esto que ha comentado de ivá y tal desde antes ya se veía mucha visibilidad en el pádel en internet y yo he tenido algún amigo que si ha competido muy bien que hasta incluso la selección madrileña algún colega y tal gente que sabido y con la que he tenido contacto y claro ya te hablaban de gente que juega ahora y que tiene nombre como lamperty no miguel lamper y hoy en día el otro día en el wpt de las razas llegó a cuartos y fue un partidazo no llegó contra los que los que luego llegaron a semis a la final y demás y este tío pues lleva en el mundo del pádel 10 años y yo hace o más seguramente y yo hace 10 años pues ya hablaba con este amigo que competía que su ídolo era lamper y claro en ese momento tú preguntabas quién era lamperty alguien y no te sabía decir nadie nada o sea lamperty mira lamperty que me estás contando y hoy pues gracias a la labor que están haciendo de marketing de darle visibilidad del boom que ha pegado el pádel porque antes no lo grababan no tenían esos equipos de atención no se iban de ciudad en ciudad o sí pero no era ni la mitad de grande con esa labor de la revisibilidad de grabar los partidos de tener una cuenta de instagram poner los highlights por decirlo así no pues la gente se va enganchando se va viciando y hoy en día dices mira lamperty juan lebrón dale galán y ya todo el mundo por lo menos te suenan claro a mí me suenan los nombres ya tío yo a mí me mola a mí me mola es un deporte que lo veo muy entretenido muy curioso que requiere que no requiere tanta destreza física sino que joder que sin un potencial físico tú puedes puedes empezar puedes tener cierto recorrido luego cuando ya suben el nivel obviamente el físico te da el plus porque no aguanta bien todo el partido y todo eso pero es un deporte que inicialmente no tiene un margen muy amplio para cualquier tipo de persona prácticamente yo te decía que no soy no soy muy friki en cuanto a que no veo partidos y todo eso mi amigos están todos supervisados me suena algún nombre y tal pero sí que no yo no soy seguidor pero lo que de los tornillos sí a mí me mola joder pero un partido guapo de padel flipar no pero yo lo que sí que hago tío después de cada partido estoy haciéndolo en 2021 y también a final de 2020 me apunto el resultado y me saco en un excel las estadísticas de cuánta mi victoria mi win rate cuánto son el porcentaje de victoria de pareja con pareja y todo eso soy un friki de narices yo ahora mismo tengo un win rate del 40 por ciento tienes miedo es que depende de tu competición depende de tus competidores te has tenido que aguantar para no faltarme al respeto para decir menudo matado si tienes un rey contra contra gente buena un 40% es algo muy decente si lo tienes a ver lo que pasa es que contra paquetes al 40% yo lo que pasa es que siempre jugamos el mismo grupo de amigos entonces más o menos estamos en el mismo nivel unos 4 o 6 pero siempre hay alguno que está un poquito mejor otro peor pero yo decir que he pasado de aquí o sea de aquí es que claro esto lo va a escuchar la gente bueno no sé si esto llegará alguien a escucharlo la verdad porque nos hemos derivado que flipas no pero sí hay muchos tecnólogos jugando al edifico yo cuando subo por ahí mi sector y jugando mucho de nuevo me reta no sé se pica por ahí de enero a marzo yo tenía un win rate del 10% y de marzo hasta julio lo subí al 40 o sea que la mejoría no sé yo físicamente me veo ahí poderoso y tal yo te quería pedir alvaro algún consejo porque yo yo te veo un tío deportista yo he visto en persona eres muy altos a ti meterte un globo es literalmente imposible qué consejos me das sin saber ninguno cómo jugamos pero bueno esto es hablar por hablar qué consejos me das para mejorar al padre dar muchas bolas eso seguro no te la has jugado en ese consejo no 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 es práctica pero consejos así más concretos o tampoco eres tan yo es que te veo te veo ahí con técnica yo soy algo que me he dado cuenta es que la gente en cuanto a una bola medio alta si se calienta y si tú no sabes sacarla bien por tres o por cuatro no sabes que esa es una situación para hacerlo es una chorrada meter un cierre a la bola porque al otro luego le pones una bola perfecta para dejar pecado eso le pasa a mí siempre yo no sé sacarla nunca y hoy cuando hace una bandeja yo creo que y eso al final que hago te lo da la experiencia y luego un poco pues que alguien te aconseje te diga que mira en estas situaciones en vez de reventar la que en otra pareja al otro se la pones le pones un caramelo pelito hace una bandejita cortada atrás al medio y ya les fastidia es más de esas que duelen de esas que duelen que van a ir a los pies que no llega que no llega vamos te deja el lomo ahí en los riñones eso me pasa a mí yo no sé sacar la tío para afuera siempre remato y siempre lo tipo que rematas y muchas veces se la pones al otro a huevo sobre todo como como suele pasar que ya sabe leer tu movimiento y dice soy un desgraciado me deja aquí el bíceps para nada pero el padre el tío vicia mucho yo estoy jugando dos veces por semana fijo porque tengo como una hora solemos jugar hora y media no pero tengo dos franjas los miércoles y los viernes siempre reservado y luego aparte algún extra y que mola mucho día es un vicio increíble aparte con toda la movida de la pandemia pues fue de los pocos deportes por no decir lo único que permite también distancia de seguridad y tal eso yo creo que también ha propiciado mucho su auge no entiendo entre claro si nos vemos en un futuro si yo bajo murciado tú subes por aquí por madrid habrá que gestionar una lo tengo clarísimo yo en el maletero de mi coche siempre llevo de hecho soy un poco diógenes no sé por qué tengo tres palas de pádel o cuatro porque son algunas antiguas creo que hay una rota la verdad que la podría ir tirando ahora que lo pienso pero siempre llevo palas de pádel en resumen en el maletero y sabes tú que te he dicho tengo que ir a madrid espero tener que ir antes de que termine el año porque tiene que haber ido pues estos meses al final no se ha ido por temas laborales pero si voy es que vamos que lo tengo clarísimo con lo viciado que estoy y tal necesito que me humilles para venir y decir bueno chavales que no sabemos jugar no flipéis que no tenemos ni idea yo creo que en madrid hombre el nivel en madrid no sé a ver nosotros somos bueno hay siempre categorías no pero no son las mismas cuarta media cuarta baja eso es oficial o eso depende cada uno se lo puede en medio inventar tú eso lo sabes idea porque yo a nivel lo que son federaciones y demás yo nunca he competido en un torneo de federación ni nada de eso aparece que federarse creo y eso es otra movida yo ahí sé que hay categorías es que no me voy a aventurar a contarte un pisto porque son todo cosas de vida sé que hay categorías incluso dentro de lo que viene siendo la federación y los torneos que organiza la federación que son los que cuentan para puntos y para claro ya a nivel oficial no tengo algún amigo que está federado y demás y de vez en cuando pues se ha tratado el tema pero no lo conozco yo sé que aquí en madrid los torneos informales que se organizan que son muchos normalmente tienen un a y un b eso por lo general luego incluso los hay de a b y c luego los hay mixtos obligatorios luego los hay los hay muchas cosas yo a nivel personal yo siempre meto en los b entonces creo que las categorías son algo independiente porque eso aquí yo no me suena para nada ser algo más a nivel de cada sitio de cada tal aquí a veces en algún sitio se hace torneo y dice bueno pues somos de cuarta baja de cuarta media y yo pensando pues no sé si eso tiene alguna extrapolación esto como cuando haces el curso el curso en la escuela de idiomas y dice esto no sé si vale no para es el peto claro es algo como muy aleatorio y bueno no hay forma así de medir el nivel al final no sabes si eres bueno o malo murcia se juega mucho al padel de hecho uno de mis amigos murciano también pues una máquina al padel que vive aquí ya en madrid hace unos años está compañero mío de carrera y tecnólogo también sí 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 ya te lo tenías callado yo pensaba que era tu murciano favorito y va a ser que no primera potencial entrevista en mi futuro porque ojo tenía que tenerlo reservado ahí para hacer una repetición de esta entrevista hablar de igual no ni padre espectacular la sección de padel inesperada que nadie esperaba y que nadie necesitaba por otro lado tampoco yo voy hablando aquí pues eso los temas que salen yo no estoy muy vicia con eso bueno desde el último año y te lo quería comentar porque lo hemos hablado alguna vez y ostia tío molaría hay mucha gente también otros colegas tecnólogos gente que no tenemos pero gente que conozco por instagram tío de nutricionistas y tal que con la movida del padel es en plan joder si me caliento hacer una ruta por españa en coche tengo un partido casi en cualquier comunidad no creo que gane ninguno pero bueno por lo menos me entretengo no me dejo ahí me dejo ahí un buen ratillo pues señor álvaro yo por aquí más o menos ya estaría no sé no sé si tienes tú algún tema que quieras tratar porque ahora claro a mí me gustan los podcast también al final hablar alguna cosa así de novedad que si a esa no ha hecho esto no se queda pero ahora en verdad está como la cosa un poco para bueno no ahora que lo he dicho a esa no perdón esa ha sacado ahora no sé si lo has visto salió ayer porque juan revenga compartió algo ebsa es como que está haciendo un borrador de un anteproyecto esto de declaración de informe tal sobre el tema de la ingesta de azúcares que básicamente ha vuelto a confirmar esto estamos hablando hace un par de días a veintitantos de julio ha vuelto a bueno ha vuelto no porque creo que la ebsa nunca se ha pronunciado oficialmente sobre eso pero a destacar lo importante que es prevenir el consumo de azúcares libres ha metido ahí dentro pues todo el tema del azúcar de los zumos y todo esto que sabes que siempre muy polémico que hasta ahí hasta donde yo recuerdo sólo teníamos declaraciones oficiales de la oms creo la ebsa no sé si alguna vez se haya posicionado y es como que se ha vuelto a confirmar pues tema azúcares libres añadidos que hay que intentar consumir lo menos posibles y que los naturales intrínsecos de la fruta legumbres vegetales que a tope con ellos no sé si lo has visto es lo único que se me ocurre por darle un cierre tecnólogo y alimentario a la cosa que no sea de de padel pero más allá de eso no hay mucha fantasía novedad claro estamos en verano tampoco la gente tiene que descansar no claro yo imagino que además en un podcast no puedes cortar de un lado y meter en otro no vamos a no es como un vídeo a lo mejor en el cual sea algo más natural no lo de lo de cortar y sacares no de hecho saco extractos de hecho yo tengo yo un extracto clarísimo que va a ser tecnólogo trabajando en altos a ese es un clip que llevaba para youtube 100% y lo que pasa a mí también lo que he hecho un poco de menos también o no he echado de menos pero pero si quieres lo dejamos para otro día también incluso porque también es interesante y yo dime dime hacemos una parte 2 es que yo no he hablado si es verdad que como te he dicho antes por cuestiones de privacidad y de otra serie de cosas yo no puedo decir en qué empresa estoy no puedo hablar bueno claro que no hemos hablado mucho de eso es cierto claro yo he trabajado de de reponedor en aldi pero donde de verdad estoy aprendiendo y aplicando mis conocimientos y a nivel con una responsabilidad también es en mi trabajo actual entonces yo ahí sí que puedo decir los temas que trato los temas con los que trabajo y si a alguien le puede parecer interesante también hablar un poquito más en profundidad de ello lo que pasa es que tengo que pasar por encima por decirlo así de marcas nombres nombres de empresa si no pero sí sí vamos a hablarlo claro esa esa parte a mí me interesa y la gente lo va a interesar lo que sé como antes también me ha dicho el tema este que tampoco quería decir mucho a lo mejor tampoco te incidió yo mi subconsciente no quería incidir mucho en eso pero claro que sí cuenta lo que y hay cosas que es lo que te digo simplemente por una cuestión de privacidad por lo que vienen siendo nombres marcas clientes sí lógicamente no se puede tampoco aporta son datos que no pero bueno si interesa no eso exactamente el puesto más o menos que desempeñas o hemos hemos hecho mucho hincapié en el tema del supermercado porque es curioso no el trabajo actual que decías que lo conseguiste es pues eso por parte de comercial tal que eso también es anecdótico cómo llevas ese ese día a día o que realmente que funciona entre tecnólogos son las que ejerces cuéntanos ahí movidas yo sé te quiero primero preguntar si si esto luego entra todo dentro un mismo podcast pues no sé como al final nos enrollamos como con cualquier cosa digo yo creo que esto es verdaderamente la aplicación más práctica de un tecnólogo entonces si quieres dejarlo para una segunda parte o puedes meter un poco lo metemos no lo corto de hecho esto va para dentro entero el poco casi nunca por no decir nunca lo corto salvo obviamente bueno una vez una vez me tuve que ir a orinar en directo con el pobre miguel mateo creo que eso luego en la versión final lo corte porque era en directo pero no todo esto va para adentro o sea luego hago lo que te decía que luego hago clips hago cortes de temas dentro de la entrevista pero el podcast entero ahora llevamos una hora y siete va del tirón no voy a cortar nada ah vale 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 pero que luego tú puedes decir pues aquí hablamos de esto aquí en esta otra en este otro tramo sí exacto luego hago una especie de guión como como en nuestro nuestro lo decía lo decía por lo del padre lo decía aquí no me parece que no me parece estamos en estamos embarrancando álvaro que está pasando aquí como menos hablar de eso si yo encantado hablar contigo de cualquier tema como quieres hacer una separación entre ya te entendió entre el pádel y lo tu trabajo que la gente claro si ponemos ahora al final lo de tu trabajo la gente va a llegar a lo del pádel y ya se va a ir porque lógicamente va a decir esto ya se ha acabado no te preocupes que yo luego pongo pongo un añadido no no os vayáis que lo que ahora viene lo interesante no pero ya no lo quería le da un aspecto como demasiado negativo y ni lo estaba pensando así yo lo que digo porque yo me enrollo un montón y te empezaba que hablar del pádel de miguel lamperti porque te saca el tema también quizá tiene algo que ver culpa pero no te preocupes yo quiero que yo me subo por las redes dirán joder el chaval este después de las chapas no no pero ha hecho ha hecho un buen hincapié por eso te pregunto oye faltado porque yo como voy así un poco cambiando de tema que tú me has dicho que se puede incluso dividir pues esta sección pues como en youtube no cuando pones el enlace a los segundos que hay gente que te pone pues aquí hablamos de esto en este minuto a partir del minuto hablamos si luego aparte yo cuando cuando el edito añado los minutajes y para que luego la gente vea un poco el guión y se puede saltar la parte que le interesa la que no o sea que sin problema no era de mí que no lo he pensado así si yo vamos pues lo digo más no por el contenido que haces tú sino por la la turra que he metido yo de pádel que digo a quién le va a importar no no a mí a mí ha sido del a ver está feo que te lo diga eso lo que me ha gustado porque claro yo estoy con eso lo de pero porque lo demás casi todo ya me lo sabía porque lo hemos hablado tú y yo internamente no pero es también esto también te encantó que te vengas a echar un padel aquí a mí me encantaría jugar contigo si yo soy un vídeo pero es cierto en cierto fuera si esto fuera un poco serio estos cinco o diez minutos de que se nos ha ido los estarían cortadísimos pero como la gente me conoce sabe que esto va a entrar directo esto es es así pura naturalidad álvaro cuéntanos tu puesto de en empresa x eres el señor x vamos a darle a todos los que tú quieras por supuesto aquí libertad total pero bueno interesa saber no ese puesto de verdad hemos abordado parte de supermercados tus otros trabajos tus inquietudes divulgación cuáles son esas labores que tú tienes de tecnólogo como lo estás engozando te está molando la experiencia en el imperio yo hago la labor por decirlo así más burocrática de lo que viene siendo los trabajos que puede desempeñar un tecnólogo de alimentos porque porque yo estoy en contacto directo con el mundo de la importación de los nuevos alimentos de los productos de origen animal de países terceros no autorizados en berenjenales mucho más técnicos por lo tanto yo trabajo mucho con legislación por legislación sobre todo en materia de importación exportación que eso tienen la carrera una legislación sanitaria importante no y se basa mucho en los reglamentos europeos que hay el 853 de los productos de origen animal los de aditivos no y demás de los productos que se pueden comercializar e importar ya no sólo comercializar sino importarlos aquí en europa y luego también con mucho tema de etiquetado por qué porque yo trabajo en una empresa que importa productos de sudamérica y centroamérica y de otros países entonces qué pasa que el mercado alimentario europeo sí que está regido por las mismas normas ahí hay una especie de de unión y una piedra central que es la epsa que es la comisión europea que es la que legisla final no y la que emite esos reglamentos bajo los que nos corregimos todo todo europa no lo que viene siendo la comunidad europea no pero cuando tú quieres importar productos alimenticios esos están producidos normalmente bajo otras normas es decir salvo que tu empresa tenga un contrato un contrato de exclusividad por el cual tú le dices un contrato de exclusividad o una producción por el cual tú le dices a empresa fabricante responsable ponme esta formulación y ponme este etiquetado salvo que exista eso tú estás trayendo productos que no se rigen por esas normas a la hora de convención producidos cuando son fabricados no se reciben las nuevas europeas qué pasa que hay que adaptarlos normalmente con un etiquetado adicional cómo se adaptan esos productos sobre todo todos los productos es fundamental que tengan una ficha técnica es decir tanto unas patatas como un plato preparado congelado como infusiones todo ese tipo de productos tienen que tener una ficha técnica qué información debe aparecer en esa ficha técnica o qué información es crucial en este caso sobre todo la formulación no qué cantidad de qué ingredientes lleva este producto con la receta esa receta si receta formulación todo lo que haya ahí contenido que tiene ese envase ese paquete ese producto y en base a eso con la legislación este producto es viable para la importación o no es viable para la importación porque lo primero de importación y luego en la comercialización empresa lo que se dedica es más a esa labor de importación y distribución en europa entonces cuál es un poco mi labor ahí estudiar los productos tenerlos siempre en regla tener las fichas técnicas tener todo actualizado y al fin y al cabo como labor de tecnólogo que estamos comercializando un producto seguro que estamos comercializando e importando un producto legal bueno es que para empezar si no lo podrías requisitos en aduanas te lo te lo cortan y te lo destruyen claro esto no entonces en ese sentido yo asesor a la empresa y trabajo en esa en esa labor de de tener todo en regla y decir esto es viable puesto no porque como empresa alimentaria tenemos un registro sanitario aunque sea sólo distribución y comercialización tenemos un registro sanitario tenemos que estar inscritos y tenemos inspecciones de sanidad y tenemos que comercializar productos seguros y tenemos que velar también por la salud de nuestros de nuestros clientes y de quien consuma nuestros productos no los productos que nosotros importamos y distribuimos y comercializamos por tanto yo estoy en esa labor más administrativa más burocrática de estar muy en contacto con la legislación de coger a nivel un poquito ya más práctico y enfangando un poquito más estos snacks por ejemplo cuál es su formulación pues harina de maíz para estar y todo correcto aceites vegetales vaya aceite vegetal no me pone el origen del aceite vegetal voy a la ficha me pone porque es obligatorio decirlo en el etiquetado claro claro se ha reglado en 1169 barra 2011 importante eso no el origen del aceite vegetal hay que ponerlo información de declaración obligatoria pues mira no lo pone me voy a la ficha técnica a pues en la ficha técnica se pone aceite vegetal de girasol entonces yo cojo y en programas que tenemos en sistemas que tenemos cuando ponemos esa etiqueta adicional que mencionado antes adaptáis el etiquetado lo adaptáis no para que cumpla con lo que necesita los alérgenos por ejemplo los alérgenos que son de declaración obligatoria los 14 alérgenos en base al reglamento como he dicho antes el de etiquetado en 1169 barra 2011 tienen que venir con una tipografía diferente y con unas una presentación diferente al del resto de ingredientes no para destacarlos y demás qué pasa que si un alérgeno no viene correctamente destacado ese producto es susceptible de ser retirado puede ser que algún una persona alérgica que esté acostumbrada a leer los etiquetados para cuidar su salud de repente ese producto como no viene bien destacado lo obvia y se le pase no pues yo soy el encargado de y en la etiqueta adicional destacar ese alérgeno como como es debido no entonces eso asesoría a la hora de decir este producto se puede importar este producto no tener en reglas entre las fichas técnicas que el etiquetado siempre esté esté en regla y luego por supuesto mi labor ya más de campo y no tan administrativa de tecnólogo pues es cuando recibimos la mercancía pues se quedar con el albarán por ejemplo de recepción que ha venido todo que todo ha venido en bien está en buen estado en buen estado que es apto para su comercialización sobre todo son más labores de etiquetado y de importación pero ya pues también el producto no debe venir contaminado no debe venir en mal estado la cadena de frío se tiene que preservar los productos refrigerados y congelados etcétera etcétera entonces ahí es donde yo de verdad estoy aprendiendo cosas más específicas y responsabilizándome yo de lo que viene siendo labores de un tecnólogo de alimentos por eso si quería también a hablar un poquito más de este tema no sé si estoy enrollando si realmente hubiera sido de lo primero que tenemos que hablar pero al final yo también me he ido y como lo hemos comentado de pasada no hemos centrado en las cuestiones y se me ha pasado pero no obviamente a la gente le va a interesar mucho pues a ver a qué es lo que te dedicas realmente como tecnólogo porque hemos abordado el cómo conseguiste el trabajo cómo has llegado hasta ese camino pero nos ha faltado el culmen no más o menos por sintetizarlo si hay algo en mi resumen mal me lo me corrigen no pero básicamente tampoco es un trabajo típico que un tecnólogo una tecnóloga pueda pensar que no estás en un laboratorio estás haciendo análisis están más de papeleo documentación revisando etiquetas que se adapte esa esa legislación no que tiene que cumplir la unión europea porque al venir de fuera todos esos países no tienen estas obligaciones y obviamente habrá cosas que no cumplan el etiquetado vosotros retiqueta es como más comentado no iba haces un poco esa parte de que a mí realmente como tecnólogo es la parte que más me mola la parte legislativa y mira que es un rollo de mucha gente no le gusta pero la parte legislativa etiquetado y tal a mí me mola bastante o sea es es un trabajo interesante que muchas veces en otras empresas es complementario pero tú digamos que es lo que haces cien por cien no y está está bastante guay o sea que había que destacarlo que nos quedamos ahí hay tranquilos y muy bien que hemos hecho no porque si no es por ti y yo vamos te me hubiera quedado en el padel tan ricamente al final parece que todavía me ha sentado malo del padel o algo pero es que al revés no no hombre si se te ha visto se te ha visto hablar gustísimamente de lo que es que yo ya sabes que yo voy alternando chorrada con información de calidad pero si obviamente luego estará lo digo por ti porque yo pues yo he escuchado muchas veces tú bueno he escuchado algunas entrevistas en tu podcast y demás y que a veces se ciñen sólo al tema alimentario y demás y es verdad que tocan otros temas también y a ti te encanta también la fantasía pero que joder que esas dosis de humor y demás a mí son las que me hacen también conectar mucho contigo y me encantan y yo creo que la labor divulgativa con la cara plana siempre no hablando de otros temas y demás joder eso es un poco aburrido siempre que claro somos personas al final un poco de chicha el que está aquí en lo del comer o en sedifú sabe que se va a encontrar algo de fantasía a veces inesperado a veces un poco de esto no me lo veía venir pero bueno de repente pues ahí está ya no puedes hacer nada no pues álvaro te quería bueno quería decirte que estoy muy contento de que seas el primer entrevistado después de muchas entrevistas porque aparte del parón veraniego de la primera temporada yo ya estuve algunos pocas que hoy un poquito saturación personal de entrevistas no de hablar con la gente porque con la gente que que hable súper encanta con beatriz con gominolas con sin azúcar con alba ramírez pero hubieron muchas seguidas y necesitaba yo y mi descanso también tenía un poco de lío con el trabajo y me alegra volver porque es que me lo paso súper bien aparte hablando contigo que como tú bien decías tenemos muy buen rollo y que es súper cómodo hablar contigo aparte más o menos yo ya te conozco y sabía lo que podemos hablar y sabía que iba a ser una charla muy interesante te decía eso hemos traído a bueno el primer episodio tuvimos a mi amigo brian paez tecnólogo alimentario también hemos tenido a gominolas a beatriz alba ramírez no sé si me dejó algún tecnólogo espero que no tú creo que ha sido el quinto la verdad que ahora estaría fatal esto sí que sería un momento para cortar si me da cuenta luego que me equivocado porque obviamente por mi propia mi propio honor no tecnólogo quién tienes alguna persona tecnólogo nominada que te gustaría que estuviera por aquí por el podcast bueno perdóname ves ya la he liado jose kenji también lo que pasa que jose kenji como también es dietista y son 200 cosas ese tío es un todoterreno pues también tú eres el sexto tecnólogo entonces pido disculpas a jose desde aquí por olvidarme de él quién te gustaría ver por aquí alguna persona ilustre que creas que se le puede aquí hacer una buena charleta o que realmente te da igual y sólo quiere volver tú porque te lo has pasado muy bien y repetir cuanto antes de repetir y volver cuando y tú invitadísimo por descontado y a mí lo que me da un poco rabia de este de este formato de estas cosas es que como tú y yo teníamos también conversación pendiente y esto también lo hemos hecho un poco a modo de volver a ponernos al día no como como compañeros y como amigo que te considero me da rabia porque tú no has contado nada de lo tuyo y sé que como esto es el formato del podcast que al final se estuvo revisando a o tú dando pie a que la gente cueste sus experiencias me da un montón de rabia que no que no que bueno que ahora nos quedamos un rato más imagino pero claro ahora te cuento fuera de cámaras porque muchas de las cosas seguramente la gente se las sabe tampoco quiero que aburrir a la gente con mis movidas y como consumidor de tu contenido también pero también cosas así un poco más personales el salseo lo hacemos ahora después y eso a lo mejor lo grabamos y luego se queda como un episodio ahí prohibido para para alguna vez subirlo no pero yo ahora te cuento lo que quieras que te desviado la la pregunta mira yo desde 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 los primeros momentos así demás a mí me yo admiro mucho a gema a gema del caño no sé si está tan disponible como para este que es una persona que trabaja y que divulga a la vez sí y eso es complicado y que encima tiene tiene niños peques no no sé si tan peques ya a estas alturas pero pero que creo que es una persona ocupada eso lo primero pero vamos yo sobre todo por su experiencia en lo que es el mundo de la industria alimentaria y demás con el quien del que siempre yo creo que ya ha tenido la el don de nunca dar nombres de nunca decir a qué se dedica tan concretamente pero siempre dar información muy valiosa y para 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 un tecnólogo de alimentos a mí me parece que su blog en naucas yo lo seguí un montón lo de cartas desde el imperio y demás yo esos me los me los leía en tercero de carrera y dijo era información súper valiosa y súper interesante para para alguien que sean apasionado de este mundo entonces para mí gema sería la nominada no sé si es una opción muy muy fácil muy facilona pero tampoco yo sí es verdad que al estar un poco más desconectado de mi labor divulgativa nunca desconectado de espectador por decirlo así o de oyente o de lector de esa parte de divulgación pero al no estar yo tan 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 enterado y tan al día no me es fácil por ejemplo hoy en día a lo mejor por ejemplo sé quién es alba perfectamente sé quién es alba ramírez verdad pero no nunca ha sido tanto por ejemplo su contenido siempre que le sigo en instagram linkedin sé que es súper activa y publica un montón de información valiosa pero por una cuestión que como tú has mencionado antes como al final son cuatro o cinco los nombres potentes y al final los que sigues son los que sigues y los primeros que tus algoritmos te ponen en tu timeline en tu tal pues hay información que se te acaba pasando y por tiempo y por todo pues acabas pasando la policía pues si gema es es como mi nominación gema está fichadísima desde hace tiempo de hecho vamos me la ha pedido también no sé con quién hable que también me la recono bueno me la recomendó me dijo oye que tienes que traer a gema y tal muchísima gente me lo ha dicho está súper fichada ya de hace tiempo la avisé sabes qué pasa que yo me calenté me pasó ese momento de saturación me calenté a decirle a mucha gente oye vamos a hacer entrevista entrevista de hecho hay gente que cuando esté emitiendo esto estará pensando pero desgraciado si yo tenía la entrevista pendiente hace no sé cuánto gente cercana tecnólogos colegas de profesión hay un montón de gente que yo me vine muy arriba y le dije hacer entrevista y luego materialmente me faltaba tiempo gema se lo dije obviamente gema va súper liada pero me dijo que sí me dio el si quiero y estará por aquí seguro en la segunda temporada así como otros nombres pues gente más o menos reconocida del sector otra que no tanto pero que yo considero que son interesantes tecnólogos o no tecnólogos pero bueno si no ligados al mundillo nutricional divulgativo siempre va a haber ahí o sea que gema pues ya después de esto no me queda excusa y escapatoria porque gema yo tengo muchas ganas de hablar con ella hace mucho que no que no hablo con ella de hecho también la vi una vez en murcia que vino aquí en murcia con entonces tú también conocerás claro que tú como eres más del mundillo twitter por eso gente como alba y tal que ya está petando fortísimo y está haciendo una divulgación de muy de buenísima calidad pero sobre todo en instagram no en twitter también está florenci florenci cutrina de gran positivo que imagino te sonará pues una vez vinieron gema y él estuvimos aquí en murcia aquí tomándonos un cafetillo unas cosillas no me acuerdo porque fue hace ya bastante tiempo de hecho hay una foto por ahí yo me acuerdo del micromoca que hacía el micromoca de hecho hablamos hace poquito porque está intentando y retomar cosillas pero bueno aquí no vamos a hacer los hilos que hacía y demás ha tenido también hay un periodo de parón como tú soy mi gente mítica de twitter que ha tenido parón pero que ahora está renaciendo está volviendo y si es un poco un poco ese ese rollo pero bueno ahí ya no vamos a entrar en cuestiones de los demás álvaro ha sido un auténtico placer voy a hacer aquí la despedida ortodoxa del podcast ya cortamos y ahora pues te cuento mi vida mis amores mis desamores y lo que quieras te cuento nada a mí me ha encantado mario te digo en serio yo has plantado esa semilla y oye no descarto yo hacer hacerte competencia leal hombre todo lo que sea contenido de divulgación tuyo me va a encantar me va a encantar seguro o sea yo seguro que sí y nada decirte que yo cuando también empecé el podcast una de las primeras personas que tenía en mente para traer esto sin duda sobre todo por eso porque el rollo charla colega y tal sabía que iba a quedar muy guay espero que la gente le haya le haya gustado realmente se ha pasado súper rápido nos quedan 200 temas para hablar pero bueno creo que después de tanto tiempo es un buen reencuentro ahora una segunda parte cuando tú quieras si no es charlas y tal cual pues de hablando de algún tema tengo simplemente hacer alguna tertulia incluso con más gente poder estar voy a hacer a la vez a cuatro o algo así alguna tertulia alguna cosilla pero nada eso que ha sido un placer tenerte decir a la gente que ha estado por aquí que ya sabéis que puedes escuchar esto en ibox se me hace muy raro decir esto hace mucho tiempo que no lo digo pero lo voy a decir con lo mejor que pueda puedes escuchar esto en ibox spotify google apple podcast y ya sabéis si quieres dejar cualquier comentario cualquier sugerencia para álvaro para mí sois bienvenidos y álvaro si quieres decir algo para despedirte es tu oportunidad es ahora o nunca he estado súper cómodo que me parece algo súper interesante que yo el mundo del podcast soy un poco más desconocido pero me parece que se puede extraer información muy valiosa y que sigas adelante con ello y vamos yo encantado de estar aquí cuando quieras cuando quieras pues nada muchísimas gracias espero que la gente os haya gustado ya sabéis nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto y Gracias por ver el video.